Sonora se consolida a nivel nacional en el sector aeroespacial con la primer piedra de Ellison Surface Technologies en Guaymas por parte del gobernador Guillermo Padrés. En 2009 cuando nosotros llegamos había 35 empresas en el tema aeroespacial que estaban creando 4.500 empleos. Ahorita en el 2013 quiero decirles que con esta empresa ya tenemos 62 empresas en el estado de Sonora y tenemos 9.000 empleos, el doble de empleos en este sector. La Universidad de Sonora aseguró que ningún estudiante quedará sin inscripción por motivos de adeudo de cuotas. Francisco García Gámez dejó desde la Dirección General de Transporte en Sonora un cargo que ahora ocupará Prisciliano Meléndez Barrios. El gobernador del estado Guillermo Padrés reiteró que las acciones emprendidas en materia económica son las correctas. Bueno, pues parte de esto pues de cómo estamos trabajando para fortalecer la economía del estado tenemos resultados nunca antes vistos y que vamos a seguir impulsando porque nuestro modelo económico y nuestro modelo de gobierno es diferente a todos los demás y es por eso que podemos dar resultados diferentes y mejores, ¿no? Y eso es una señal de eso, pues de cómo trabajamos todos juntos con una visión integral de lo que tenemos que hacer, tanto la federación, el estado como el municipio, ¿no? Y nos ayudamos y coayudamos en temas importantes para poder elevar.